Nuestra región no está inmune a los incendios forestales, por lo que las autoridades trabajan para estar coordinadas en casos de siniestros. ¿Cuáles son los sectores más propensos a este tipo de incendios? A continuación, la respuesta. En el Salón Principal de la Gobernación Provincial se llevó a cabo la segunda reunión de la Mesa Regional sobre Incendios Forestales, iniciativa liderada por CONAF que busca reunir a entes públicos y privados para mejorar la coordinación de cara a catástrofes descontroladas. Y es que en el norte también se producen incendios forestales. En Yuta el 2012 y en la Zapa el 2015 fueron de los últimos siniestros de proporciones, producto de quema de pastizales que los agricultores realizan de manera irresponsable, uno de los aspectos a fiscalizar de mejor manera desde el año pasado. En la región hemos tenido incendios forestales. Ahora, el concepto de incendios forestales no es solamente bosque, incendios forestales es cualquier fuego que se escapa de control, sea en cualquier tipo de vegetación, herbácea, arbustiva o arbórea. El concepto de descontrol es lo que le da el carácter de incendios forestales y por ende es de nuestra competencia. Ahora, en la región hemos tenido lo que se denominan quemas de pastizales, que constituyen también incendios forestales, pero no son de la magnitud obviamente de los mega incendios que hemos tenido en las regiones quinta, sexta y séptima, claramente. Pero sí en el pasado han habido incendios graves. En Yuta el 2012, en la Zapa 2015 hubo incendios de proporción. La mesa fue creada tras la modificación del decreto supremo 276 del Ministerio de Agricultura relacionado al roce al fuego. Este decreto, creado en 1980 a nivel país, entró en aplicación en el macro zona norte en mayo del año pasado. A partir de ahí, CONAF es responsable de regular la quema en el sector agrícola, estableciendo las condiciones en las cuales se llevan a cabo estas quemas dentro de las prácticas agrícolas, con garantías de que el fuego no se descontrole. Bueno, la importancia que tiene esta segunda mesa es los avances concretos que se han realizado en torno a la misma mesa. Lo que ha hecho es coordinar acciones con las diferentes instituciones públicas y privadas para poder implementar de mejor forma el decreto 7.6 en la región. Ahora, nos decía acá José Luis que es un tema importante. No se da como en el sur y en el centro del país, pero sí el tema del incendio forestal está presente en la región. Sí, a veces uno tiene que explicar mucho la aplicación del 276 por ser una región del norte, pero no debemos olvidar que los valles producen todo el año y, por lo tanto, hay un manejo de residuos durante todo ese periodo. Y lo que hace es que tenemos un manejo del fuego de los residuos constantemente, por lo tanto, tiene que ser regulado en todo el periodo del año. Un trabajo que poco a poco va tomando forma. En la última región se evaluaron los sectores de mayor aparición en incendios forestales, siendo Yuta y Azapa las zonas con mayor aparición en estos siniestros. Por tal motivo, la coordinación es fundamental en Arica y Perinacota, teniendo en cuenta la dificultad a la hora de llegar a estos sectores para poder combatir de la mejor manera una catástrofe. Mentirita Blanca fue una de las películas que se estrenó en el marco del Festival Internacional Arica Nativa, y el escenario para su presentación fue el puerto de nuestra ciudad. A continuación, los invitamos a disfrutar de la siguiente nota. El Festival Arica Nativa sigue recorriendo los rincones de nuestra región y ciudad, llegando hasta el interior del puerto de Arica, donde se estrenó la película Mentirita Blanca. El film, presentado por la actriz Catalina Saavedra, comenzó con las escenas del enojo del jefe por la falta de ingresos, con la incertidumbre de perder el trabajo, con el ingenio de un reportero con el apoyo de un amigo y con la astucia que cada chileno lleva adentro. Genial, genial, pero lo que más me gusta es como el público la disfruta, pero yo creo que se lo merece, porque es una película muy liviana, pero simpática y con contenido, que a veces las películas, las comedias carecen de eso. Son temas que no representan, ¿cachai? Y es muy chilena, entonces eso es bacán y me da gusto porque estas películas no llegan a las salas comerciales y le iría súper bien. Sí, y el contexto, el contexto de estar acá dentro de un puerto con contenidos. No, bacán, increíble. Esto es muy positivo, ¿cachai? A la invitación en el puerto acudieron alrededor de 300 personas, quienes gratuitamente disfrutaron de la cinta protagonizada por Rodrigo Salinas y Catalina Saavedra. Tras el estreno, organizadores y asistentes, destacaron el buen escenario que es el puerto de Arica y la importancia que abra sus puertas para actividades culturales para los ariqueños. O sea, nosotros como equipo y como festival nos encanta, es uno de los escenarios que más nos gusta. Si bien nos tomamos diferentes lugares de la ciudad, el hecho de estar adentro del puerto, proyectar entre los containers, de tener que contar con el apoyo del TPA y del TPA, dentro de nuestro festival, nos encanta. Es un escenario que, como pueden ver atrás, como que te proyecta el tema de los containers, el tema del morro de fondo, que es como el ícono de la ciudad, una de las empresas también más grandes de la ciudad, así que nos gusta mucho este escenario. Mira, estas son iniciativas que definitivamente son muy importantes para nuestra empresa, principalmente porque están alineadas muy bien con nuestra política de sostenibilidad y valor compartido, la cual en uno de sus ejes, son cinco, señala la vinculación que nosotros tenemos que tener con la comunidad que está dentro de nuestra área de influencia. Sin duda entonces que esta ocasión, en donde nos vinculamos de manera muy presencial entre el puerto, las instalaciones, los contenedores, la carga, en una noche muy agradable, hace que este encuentro con nuestra comunidad sea relevante y por supuesto que estamos muy contentos de participar en esta iniciativa. Bueno, me parece que se haga esta presentación o esta función de cine en el puerto, me parece que es muy del sello de lo que ha hecho Arica Nativa hasta ahora, que es la duodécima versión y que es como resignificar espacios que comúnmente no los teníamos incorporados como lugares para el arte o para el cine. Es lo que ha hecho en los pueblos de Parinacota y del Altiplano por muchos años, siempre terminamos el festival en Belén, este año se termina en Timar, siempre se abre también en algún pueblo, este año lo hicimos en Guañacaña, Guañacagua, perdón, y creo que ahora apropiarse de este nuevo lugar de Arica, que es el puerto, que es un lugar que le da mucha identidad a la ciudad, me parece muy en su línea y me parece que calza perfecto con el festival y que viene a activar algo que para el puerto va a ser muy positivo. Cabe destacar que este año el llamado del Festival Internacional Arica Nativa es universal y subversivo, con el eslogan Punku de la Aymara Punku, puerta, acceso, puerta mágica, conciencia, que invita a rebelarse a favor de la conservación y el desarrollo sostenible, inspirados por la sabiduría ancestral indígena con alegría y determinación para lograr un mundo más alegre en comunión con el espíritu de la tierra. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivisión.